me dio de nuevo con estar obsesionada con animal crossing pero estoy loca estoy viendo videos de animal crossing mientras juego animal crossing he jugado tanto que me duele el dedo, me duele esta parte del dedo tengo que dejar de jugar un rato pero no puedo no puedo, estoy obsesionada miren tengo una ranita robot ayer me tomo todo el día por eso me duele tanto el dedo pero logré por fin conseguir el vestido de pirata lo amo con todo mi ser y miren lo linda que me veo me puse pelo de rulitos yo no soy rulienta pero pero el pelo liso se veía raro con el vestidito así que le puse rulitos ay me encanta me encanta, me encanta por cierto ya tengo como pensado de que si es que retapizo la silla voy a ocupar una parte del 10% para comprarme una capturadora ya no tienen la de la marca que quería porque quería la de El Gato El Gato pero está agotada en PC Factory pero tienen una de otra marca y en volada compro esa pero cuando me sienta mejor porque de paso como que no quería salir esta semana porque me dolían los ovarios y ayer en la noche no sé por qué pero me partió doliendo la cadera de hecho ahora estoy aquí esto que hay acá este bulto no es una hernia es que tengo un guatero porque me duele la parte derecha de la cadera pero caleta ayer en la noche me dolía demasiado me tuve que tomar dos ibuprofeno para que se me pasara y ponerme el guatero y no sé si sé el poder del ibuprofeno pero siento que en verdad lo que está haciendo la diferencia es el guatero y así que ando bien cagada tengo 31 años no me merezco esto así que eso y bueno volviendo a Animal Crossing me tomó todo el día de ayer pero por fin logré que me saliera el vestido de pirata tuve que hacer trampa pero en verdad ¿saben qué? no me interesa porque lo quería demasiado y es que Gullibar que es el pajarito que te da la ropita de pirata bueno no viene nunca nunca jamás en la vida así que tuve que hacer trampa para poder tener mi ropita de pirata y de paso aprovecho de mostrarles es mucho más fácil mostrarles cuando estoy como con la consola en handheld que cuando lo estaba apuntando a la tele tengo esta área de picnic para ver las estrellas en la noche es una pequeña área que al final lo iba a hacer más grande pero preferí ponerla ahí porque esta parte de las rocas como que nunca sé qué poner esta parte es trabajo en desarrollo porque quería poner acá como un café pero creo que la hice muy grande y ahora ya no sé qué poner acá porque no me han salido items que quiera poner ahí acá estoy como que haciendo un Disney o algo así no sé algo por ahí no sé estas flores hacen un un Mickey y si pasan por acá acá está mi área de pirata con todas las cuestiones que coleccioné de ayer tengo barriles de pirata el barril inclinado el tesoro el timón y atrás está el cañón me encanta esta área ahora no tenía nada estaba súper vacío de hecho la llené con puras payasas de ayer no en verdad en verdad no estaba tan vacía tenía el el ¿cómo se llama? el barco en la botella tenía los barriles y las tiki torches pero pero sí ahora que tengo estas cosas pirata de real se ve bacán me encanta me pregunto si cuando uno ya tiene todas las cosas después te empieza a dar duplicados porque me encantaría tener duplicados de de estas cosas sería bacán ¿qué más les puedo mostrar? otra área que está en proceso ¿por dónde llego? fuck no me acuerdo creo que por acá es más corto tengo que hacer acá un puente de verdad ese tenía como un puente chanta pero pero ahora creo que sí puedo pagar un puente permiso rana robot un tour por mi isla wait le debería quitar el volumen ahí está voy a terminar con el deo pero se me va a salir loco ok por acá esta área la estoy intentando poner bonita pero me estoy demorando caleta porque estas particiones de conchitas ocupan un item que se llama conch no sé cómo se llama en español porque yo lo juego en inglés y y no salen nunca creo que sale como una por día o algo así entonces estoy intentando que me salgan puse el vestido de sirena acá hice esta parte y le puse este este snow globe de como de sirena no sé tiene como corales dentro acá hay otra partición y loco estas cosas que están hechas con conchitas hay una costumización que es de perla y es esta que es como iridescente y se ve hermosa y combina demasiado con este diseño de de piedras que encontré que puse en el piso me encanta entonces cuál es la idea con palmeras y estas particiones de conchas cerrar el área un poco y y poner todas las cosas del set de sirena que vaya encontrando va a ser como un área no sé que va a ser un área de estar llamémoslo donde te puedes sentar y y pensar oh por qué no soy una sirena hermoso y bueno ese es el baby tour del día de hoy espero algún día tener una capturadora pero 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 sí todo lo que yo cuento siempre va a ser noticia en desarrollo ah y esta parte que es como la plaza que creo que se los había mostrado no no tengo dos manos para romper el globito esta parte que les había mostrado hace tiempo que es como de la plaza creo que momentáneamente para octubre la voy a sacar para poder poner una un área de halloween porque se vienen cosas demasiado buenas y quiero tener espacio no sé si sacar esta parte o la parte de arriba que les había dicho que quería hacer un café y que me faltaban como cosas estaba como súper vacía así que voy a ver pero definitivamente algo se va a ir para poder poner área de halloween y tengo que ver dónde encuentro un pedazo vacío para ponerme a a ver si puedo duplicar duplicar clonar clonar así se llama flores negras porque las voy a necesitar bueno y ese es el baby tour del día de hoy a nadie le interesa pero yo les quería mostrar y hacer flex en mi vestidito de pirata hola Julian mi mamá me dijo que me sacara el guatero por si resultaba ser apendicitis así que bueno fue ay mira llegó el gatito hola me duele caleta así que me pedí una videoconsulta a un médico general porque no tengo idea de lo que tengo y lo vamos a probar la pedí como hace cuántas horas ha sido 20 minutos o algo así y me la dieron para 45 minutos más entonces bastante bueno en cuanto a horas que quieren que les diga porque es más rápido que ir urgencias claramente así que vamos a probar esto de las videoconsultas porque nunca he nunca he hecho algo así y veamos qué tal y ojalá no sea apendicitis porque no me quiero operar ¿qué dices tú? que no te robe el thunder que tú eres el que está enfermo eso me estás diciendo eres hermoso mostrándoles mi brazo les cuento que siendo las 3.30 de la mañana llegué a mi casa loco horrible sorry que no les muestre mi cara pero oh weón después de todo el día sufriendo me puse a llorar en un punto porque así como oh he hecho de menos a mi familia no ridícula so creo que me fui de mi casa les juro que pucha sé que le mandé un mensaje a una amiga porque fue como ay por favor tráeme confort en este maldito hospital no hay confort y y les juro que tiene que haber sido como a las 4 de la tarde yo creo estuve entonces de las 4 de la tarde hasta las 3 y media de la mañana y salí por suerte había en la esquina una farmacia de turno para comprarme el remedio que me dieron pero lo que tengo sigue siendo noticia en desarrollo porque tengo que ir al doctor para que me hagan probablemente una ecografía porque algo tengo y pero por suerte no es cálculo no es vesícula no es riñón no es nada de eso pero hay algo malo en mí hay algo malo en mis ovarios aparentemente entonces eso es lo que me tienen que revisar así que los dos estábamos enfermos ahora por suerte ahora right now no me duele mucho y eso aportó bastante porque la aposta queda no a la vuelta de mi casa pero queda por decirles a 4 cuadras 5 cuadras no sé una cosa así y fui a comprar el remedio que está ahí y y me tuve que venir corriendo porque los uber estaban a la concha su madre porque claro varios no deben estar trabajando y había un taxi pero súper súper lejos y y el único taxi que había afuera de del hospital el viejo se acababa de comer de 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 comprar un completo entonces yo dije este guatón no me va a querer traer y y eso así que me tuve que venir corriendo loco hace un frío de mierda yo llevé como un poleroncito todo ratón y de hecho le había pedido a una amiga que me trajera unos remedios o sea no unos remedios algo algo secreto y y y que me traje el cargador y un chaleco para poder devolverme porque claramente me iba a tener que devolver de full de noche yo ya lo calculaba no a las tres y media pero no saben qué en un punto yo de verdad pensé me voy a devolver de día onda que iba a terminar saliendo del hospital a las siete de la mañana porque así de lenta estaba la wea y ah y mi amiga me llevó las cuestiones y no y no las dejaron que me las pasara onda le le recibieron una de las cosas que había pedido y no le dejaron pasarme el cargador ni el polerón y yo así como loco por favor el cargador tengo que avisarle a mi mamá que estoy viva por suerte eh ya no no me quedaba batería onda se me apagó el teléfono y y tuve que eh que quedarme ahí así como ya filo se apagó no pues era y y los pocos ratos que me sentía bien echaba demasiado de menos el teléfono pero por suerte ya para las últimas onda si son las tres y media ya como a las dos de la mañana eh caché que había un cargador enchufado y le pregunté a uno de los de los cabros que estaba ahí oiga ¿puedo enchufar mi teléfono un ratito? y me dijo que sí y ahí puede tener batería como por lo menos para por si me pasaba algo porque yo ya ya estaba calculando que a estas horas me iba a tener que devolver caminando por suerte no me pasó nada aparte del frío maldito no me pasó nada entonces eso tengo que tomarme ese remedio mañana no me dejaron tomármelo hoy día porque me en todo este rato me metieron de todo me metieron tramadol paracetamol un montón de cuestiones y igual me dolía si es horrible les juro que de verdad yo nunca en mi vida había sentido un dolor de este nivel una hueá insoportable nivel transpirar de dolor y llorar de dolor era un dolor pero palollo y espero de corazón por favor que no me dé mañana de nuevo por favor porque en algún momento me tengo que sentir mejor para poder ir al doctor lo antes posible así que eso me voy a hacer un guatero porque me recomendaron calor voy a tener que estar haciéndome guatero a cada rato y y me voy a acostar porque son las tres y media de de hecho con el dolor que tenía igual me estaba quedando dormida en la silla donde estaba esperando porque además que se demoraron caleta en quitarme la intravenosa entonces tuve que que esperar un buen montón para eso mira este gato regalón estuvo todo el día sin mí pobrecito pobrecito gato cagaste con tus remedios porque ahora yo tengo prioridad pobre gatito pobre gatito no igual creo que me faltaron como solamente dos días de su tratamiento no es nada terrible pobre gato ok gracias por por escucharme y sufrir conmigo noticia en desarrollo de a ver si sobrevivo o me pueden decir shaito una amiga me trajo sopa gracias estoy tan contenta he estado viviendo aquí encerrada en la oscuridad con este gato oh se fue porque sí estoy súper cansada por ayer ya no me duele tanto de repente siento que me duele y me muere susto pero pero bueno tengo los remedios que me dieron que no es gran cosa pero pero fue y y en teoría lo vamos a intentar de nuevo mi hermano me viene a buscar mañana porque justo mi mamá tenía una hora al ginecólogo así que se la voy a robar muy amablemente porque mi mamá tiene hora para el martes entonces es imposible de que pidiendo hora encuentre una que sea para mañana lunes así que voy a ir a esa y de paso voy a ir voy a ir a ver a mi familia porque les juro que ayer andaba como en súper colapso de ay estoy sola bueno igual hubiera estado sola porque coronavirus pero pero pucha me entienden ¿o no? me entienden me entienden voy a seguir comiendo voy a descansar un poco más y voy a empezar a lavar ropa y ver qué me da con la energía que tengo porque de verdad ando muy así como como si hubiera estado ayer enferma en un hospital por 12 horas así estoy exactamente voy a hacer un update más decente cuando me sienta mejor algún día de día pero solo me quería quejar de que me tomó como hasta la una de la mañana por quedarme dormía solo para despertarme a las 2 de la mañana por dolor y ahora estoy intentando que se me pase para poder dormirme y la tele que hay en mi pieza en la casa de mi mamá dejaron la tele más rasca posible le faltan canales no tiene ni el 13 ni el 16 y estoy viendo el etc como pueden ver o sea no si no se ve nada porque porque ahora todos los canales del cable están en español ¿por qué? así que la única weá que soporto es el etc me quiero puro morir no voy a aguantar tengo exámenes el lunes y quedan como 5 días para que sea lunes o más ¿cuántos quedan? no sé ya no sé nada encontramos leche de chocolate de marca trencito y leche marshmallows aquí tenemos un throwback no sé qué cosa porque ¿se acuerdan cuando hacía videos en el auto? años, milenios del viejo de estación ok, me tuve que estacionar en cualquier parte y de seguro la gente de la casa de al lado se va a poner toda histérica pero vengo saliendo de la clínica y tengo demasiadas historias que contar y todas son puras historias de gracia porque me ha costado demasiado hacer todo este proceso todo lo que ha sido como tomar horas ha sido imposible imposible no hay hora para nada nada absolutamente nada todas las weas que quiero hacer nunca hay hora ahora tuve problemas para comprar el bono cuando por fin pude encontrar un maldito doctor que me atendría por fonazo y no ha sido todo pero súper 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 desastroso voy a intentar anotar y acordarme de las cosas que les quiero contar porque no las he ido contando en el proceso porque los primeros días estaba súper adolorida y después igual es complicado grabar en mi casa porque parezco una loca desquiciada hablando sola porque en cambio si hablo sola en una casa vacía no importa pero hay más gente en mi casa así que sí solo para hacer un update de que mi vida es demasiado lo único que quiero es terminar con esto pronto pero se demoran tanto en darme las horas para los exámenes que la cuestión es imposible de que avance más rápido y lo único que quiero es operarme de una vez por todas porque sé que va a ser horrible pero por lo menos que sea horrible pronto y eso ahora estoy cagada de hambre no sé si pasar al McDonald's me da como paja pero tengo tanta hambre y tal vez podría pasar a la Copec a comprarme un Hot Dog no sé porque en el McDonald's como que encuentro que comprarme una hamburguesita va a ser muy muy triste me tendría que comprar un combo no sé pero bueno pero bueno igual tengo que pasar a la farmacia entonces no sé quiero quiero comer algo esto fue fue muy terrible porque tenía que comprar el bono y no me resultó hacerlo en la casa lo intenté hacer acá en el teléfono se me acabó se me acabaron los datos y se me había quedado la cuestión del banco con los numeritos para comprar por internet entonces le tuve que mandar a mi mamá así como por favor dictame los números de la weá que se me quedó en la casa no sé fue horrible todo fue horrible por suerte me esperaron y el doctor estaba con otra gaya pero ay por cierto era una hora tomada pero más más a la fuerza imposible porque obviamente no tenían horas entonces como que él me tuvieron que meter por ahí entre medio de pacientes para que para que me atendiera porque yo de verdad necesito operarme pronto y todo es tan lento es desesperante ok me voy voy a intentar resolver en este rato que voy manejando qué cosa me compro para comer porque de verdad me voy a desmayar no bueno tal vez me había decidido de que iba a ir al McDonald's y la cola del McDonald's como que ocupaba toda la cuadra porque es un McDonald's que tiene como la parte de adentro como para ser la cola del automac súper súper chiquitita entonces los autos como que salen hasta la calle y ocupan toda la calle y literal no había más calle donde hacer fila así que voy a ver si me va mejor en el voy a ver si puedo comprar un completo en la copé cualquier cuestión es que tengo mucha hambre y y pasé a la farmacia estoy de hecho en el estacionamiento de la farmacia y me fue mal porque que había comprado un remedio y me equivoqué de de miligramos compré uno que tenía demasiados y lo quería cambiar porque como son cápsulas no no las puedo partir no puedo hacer nada y no les quedaba nada así que esta chasquilla me está volviendo loca de ir a traer un pinche así que voy a pasar mañana a ver si tengo mejor suerte por si les llegan remedios no sé porque no le quedaba de ninguno no le quedaba ninguno de los que fueran como más bajos del que yo había comprado y de y de hecho me dijo que el que yo había comprado era casi que el último que vendieron no hay día que desesperante ok vamos a la copec a ver si me pueden dar un un hot dog un un completito por favor deme comida no completo no porque no no me gustan los completos hot dog papitas bueno son cali de papas que rico o sea creo no sé ay tenía tanta hambre bueno esta es la imbundicia en la que está reducida mi pieza y eso es cagá ay me da tanta vergüenza pero es que no he hecho nada con esta pieza desde que me fui de viña entonces es terrible y ya estoy un poquito chata del desastre así que voy a intentar ordenar esto porque a mí me gusta la cama esquinada y yo dibujé eso hace 1500 años entonces voy a volver a poner la esquinada a pesar de todo lo que me diga mi mamá mi mamá ahora está en se tenía que operar porque ella tenía hora para operación de hace mil años se está operando de cadera y se la acaban de llegar entonces vamos a intentar hoy estoy como cansada hasta que me empiece a doler vamos a mover muebles porque quiero mover esto para acá y la cama volver la esquina pero a ver no pues tengo que primero hacer la cama y después esquinarla porque va a ser mucho más fácil pero sí estaba como sacando unas cuantas cosas del velador para poder moverlo entero para acá porque tenía es que hay tanta mierda en esta pieza oh esto horrible entonces si hay tantas cosas no puedo no puedo limpiar así que eso es lo que voy a hacer en este rato hasta que me empiece a cansar porque estoy en reposo total y empiezo a hacer cosas y me empiezo a cansar entonces no puedo overdo it esa es la palabra no puedo hacer más de lo que debería pero de verdad el desorden me está volviendo loca así que tengo que hacer algo el gato está aquí como supervisor y como también aportando al desorden y eso ah y les quería contar perdón la cama que esté así pero tiene como el cubre colchón y el escaldasorno que es demasiado necesario si tú vives en viña pero me compré esta cuestión en el fui a tomar oro y pasé al starbucks una cosa que yo nunca hago en verdad pero les recomiendo este té es demasiado bueno me lo regalaron para un cumpleaños hace como 3-4 años y no he dejado de pensar en él pero era muy pobre y me lo compré y después revisé mi estado de cuenta y ahora me arrepiento un poco ok comencemos a limpiar muy bien no es bueno sí igual es un un gran cambio pero hice lo que más pude hasta que me cansé ya estoy súper raja y me empezó a doler un poco donde me duele que es como altura de la cadera más o menos donde me dan los dolores de de esos s'mores que tengo y y eso así que por hoy voy a parar porque todavía queda todo este lado horrible pero al menos arreglando este lado supe de que va a ser muy lento pero se puede y y bueno va a ser más fácil cuando cuando vuelva mi mamá bueno mi mamá va a volver como en dos días más de de su operación y y ahí no sé porque hay muchas cosas en esta pieza que no son mías entonces tengo que saber de dónde meterlas por eso no no es llegar y limpiar entonces eso eh estoy tan contenta de que por lo menos este rincón quedó demasiado usable no tengo idea dónde poner el computador debería tener en esta pieza por ahí como dos escritorios que no tienen por qué estar aquí pero eventualmente quizás sería mejor en esta pieza tener en vez de de mesas y escritorios que no voy a usar nunca quizás una mesa bueno es que la cosa de por qué tengo el computador ahí es porque uno me lo tuve que traer para poder trabajar por si me tocaba trabajo por suerte no me ha tocado mucho y por fin cacharon de que tenía licencia y entonces no 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 es algo de que yo voy a traer generalmente pero la cosa de por qué tengo el computador acá es porque en esta pieza no hay tele o sea hay tele esta tele que es súper vieja y no tiene netflix entonces por eso tengo que tener el computador ahí eventualmente debería tener una tele en esta pieza pero no es como que me sobre la plata para andar comprando teles ¿cachai? entonces ¿para qué? además que yo nunca vengo por tanto tiempo como para echar de menos una tele pero pero pucha amo las teles esa es la cosa bueno eventualmente quizás me traiga la tele hay una tele en una pieza de que es como la pieza donde mi mamá hace tonteras y mi mamá no va a poder hacer tonteras en mucho tiempo así que me la podría robar un tiempo ¿qué estaba diciendo? perdón eso de que me gustó mucho como quedó debería arreglar un poco estos prints que tengo aquí al lado para que porque se me cayó uno ahí y se ve como súper desbalanceado así que debería arreglar un poco eso en verdad pero por ahora esto me da paz este rincón de para acá me da paz y creo que así voy a poder dormir mejor porque de verdad el desorden me estaba molestando a ese nivel de que de que no sé era una ansiedad muy grande de oh esto está tan desordenado porque honestamente siempre ha estado desordenado siempre he sabido que he tenido que limpiarlo pero como solamente vengo por un fin de semana viña cosas muy muy nada un fin de semana largo es como lo más que he venido desde que me fui a Santiago entonces nunca había tenido el tiempo para hacerlo ahora tampoco es como no es que tenga el tiempo porque debería estar en reposo pero me estoy volviendo un poco loca así que voy a arreglar la pieza de apartes partes chicas cada día yo creo que lo voy a lograr ah y ya que estamos en esto por cierto encontré esta frazada y y se la puse al gato y veo que le encantó es que esta era una frazada para un regalo de una guagua que nunca hice al final y es súper suavecita es ridículamente suave yo sabía que al gato le iba a gustar y obviamente eh ¿qué más iba a contar? ah eh mañana en la mañana tengo bueno no en la mañana 20 para las 12 tengo mis exámenes así que ruegan por mi alma de que no me dé hambre porque tengo que ir en ayuno a la casi a las 12 casi a las 12 de la tarde pero voy a intentar acostarme tarde cosa de de despertarme tarde y que no se note eh eso ok que no se note